El PLB considera inaceptable que supuestamente el gobierno utilice el PETCA para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el expresidente Danilo Medina. Sin embargo, la Procuradora Reynoso dijo ni el Ministerio Público ni la Procuradora General se meten en temas políticos. El que quiera discusiones políticas, que busque políticos y discuta con políticos. El que quiere discutir con el Ministerio Público, que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada. Nada de lo que se dijo ahí se dijo sin tener pruebas. El tema también llegó a los predios del Congreso Nacional, sobre todo por la defensa que hace el Partido Morado la mención del expresidente Medina en el expediente Antipulpo. Lo que estamos pidiendo también es que la Procuraduría General de la República, al momento de hacer sus acusaciones y sus imputaciones, se base fundamentalmente en el debido proceso. Nosotros creemos en la imparcialidad de la Procuradora Miriam. No vamos a permitir bajo ningún concepto de que se toque a nuestro liderazgo pretendiendo montar un proyecto de reelección. En tanto, el presidente de Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, entiende que funcionarios de la pasada administración tenían un blindaje ante la justicia e influencia en el Ministerio Público. Lo cierto es que la sociedad dominicana es la que está demandando que los corruptos vayan a la cárcel, que devuelvan los robados. El pasado viernes, el Ministerio Público depositó su acusación del caso Antipulpo, en la que establece el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, quien sin ser empresario ni emprendedor exitoso logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación. Andreina Castillo, Noticias Telemicro. Noticias Telemicro.